Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Vive Lógicamente. Acá en Vive Lógicamente queremos mostrarles una forma lógica de vivir en armonía con nuestro medio ambiente, una forma de compartir con la naturaleza, compartir con nuestro entorno sin agredirlo, sin hacerle daño. En Vive Lógicamente vamos a transmitir a ustedes la experiencia de vivir en una granja, la experiencia de alimentar los animales, la experiencia de cultivar nuestro propio alimento, nuestra propia comida de forma natural, de forma orgánica, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance día a día. Solamente que gracias al modernismo y gracias a todas esas nuevas tecnologías que han salido, nos hemos olvidado de cuidar nuestro planeta Tierra, nos hemos olvidado de ayudar a conservarlo. Aquí en Lógicamente vamos a vivir la experiencia de ser granjeros, de tener nuestros propios animales, vamos a recuperar todas las recetas, tradiciones y costumbres que tenían nuestros abuelos. Vamos a vivir consumiendo los productos que producimos en nuestra granja. Acá vamos a aprender a cuidar cada uno de los animales de la granja. Lógicamente lo que queremos es mostrar que podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Muchas veces nos quejamos, muchas veces criticamos, muchas veces hablamos mal de todo el mundo, pero no nos damos cuenta que si ponemos nuestro granito de arena desde nuestra casa, que si ponemos nuestro granito de arena desde nuestra familia, vamos a poder solucionar y a empezar a ser parte de la solución. Por eso los invitamos a que desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestro entorno, empecemos a ayudar a cuidar el medio ambiente, empecemos a ayudar a recuperar todas esas tradiciones que tenían nuestros antepasados, que tenían nuestros abuelos, todas esas tradiciones bonitas, todas esas recetas, toda la forma de comer, todas esas cosas las vamos a recuperar y vamos a empezar a hacerlo desde acá, desde vive lógicamente. La idea empezó hace aproximadamente dos años, cuando tenemos una pequeña lote, aproximadamente 10.000 metros cuadrados, y empezamos a darnos cuenta que desde aquí podíamos empezar a hacer grandes cosas. Empezamos a comprar los animales, empezamos a aprender a cultivar orgánicamente, empezamos a controlar de forma natural todo lo que normalmente se hace con agroquímicos, con pesticidas, con fugicidas. Empezamos a tomar decisiones como usar menos plástico, empezamos a cuidar de forma sencilla y fácil nuestros animales con la comida que producimos en nuestra granja, empezamos a cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver nuestra granja, y nos dimos cuenta que sí es posible, nos dimos cuenta que podemos hacerlo, nos dimos cuenta que no es fácil, pero es posible. Entonces, bienvenidos a nuestro canal, lógicamente. No olviden que cada uno de los videos y cada una de la información que colocamos lo hemos hecho. Todo lo que se ve ahí lo hemos llevado a cabo, nada es mentira, lo único que queremos es transmitir la verdad, transmitir lo que hemos vivido. Entonces, eso era lo que les quería contar y vamos a estar colocando información continuamente para aprender a vivir lógicamente.